Hola, quisiera añadir un poco más acerca del vídeo que subió The Kingstone74 aquí en Fuerza Lavasoriana. Él tiene el libro Millones que hoy viven, jamás morirán, no morirán jamás. Dio una muy buena explicación, hizo una muy buena traducción de lo que estaba leyendo, lo estaba explicando muy bien. Pero quiero añadir también, aparte de eso, y lo dije en otro de mis vídeos, con relación a las fechas fallidas de los testigos de Jehová, que el grave error, o el peor de los errores que cometieron, fue utilizar el calendario gregoriano para tratar de explicar una profecía que se hizo tomando como base el calendario hebreo y posteriormente el calendario anameo. El calendario hebreo consta de meses de aproximadamente 28 a 30 días, aproximadamente. Son unos 30 días como máximo, los 12 meses. Sin embargo, los hebreos se dejaban llevar por las posiciones de la luna y habían, en los meses, hay por lo menos de 24 a 48 horas, en los cuales la luna no se ve. Y eso los mismos expertos hebreos, en lo que tiene que ver con las costumbres hebreas, lo saben y lo han dicho claramente. Que hay un periodo durante el mes que tiene una duración de unos 24 a 48 horas, en los cuales la luna simplemente no se ve. Pero la luna se ve en aproximadamente 28 días en diferentes fases, desde la nueva luna hasta la última fase de la luna. Unos 28 días exactos aproximadamente. El asunto es que basándose en eso es que los hebreos establecieron, mediante Moisés y poco antes, el calendario en el cual ellos pasan muchas de sus fechas, sus profecías, etcétera, etcétera. Posteriormente, aunque ellos no perdieron la costumbre de utilizar el calendario hebreo, muchos de ellos utilizaron el calendario arameo, puesto que estuvieron bajo el cautiverio o en cautiverio, ¿verdad?, bajo Babilonia. Y para ese tiempo, en la cual Israel estuvo bajo el cautiverio de Babilonia, ellos, mediante Daniel, el profeta, pues entonces ellos, Daniel mismo fue quien dio la profecía de los siete tiempos. Los dos mil quinientos veinte años pasados en los siete tiempos. Ahora bien, ¿en qué año exactamente estaban los hebreos? Según su calendario original. El calendario mediante el cual Jehová empezó a hablarles a cada uno de ellos y ellos comenzaron a poner por escrito, desde Génesis, todos esos libros y todas esas profecías cuando empezaron a ser dadas. O sea, desde el momento de la historia humana, ¿cuándo realmente terminaron los seis mil años? Si se están basando ellos en el calendario hebreo. Charles Taze Russell y todavía hoy los testigos de Jehová están calculando todas esas fechas basándose en el calendario gregoriano, que es el calendario que nosotros estamos utilizando hoy. El calendario que domina todo el mundo. Gregoriano, obviamente, comienza en el tiempo de Grecia, Roma se beneficia de ello, y mediante el imperio romano, al este romperse, pero sus provincias extenderse hasta llegar a los Estados Unidos y España, y España se extiende a Centro y Sudamérica. O sea que el resto del mundo adquirió la costumbre de utilizar el calendario gregoriano, la mayor parte del mundo. Todavía hay muchas culturas que utilizan otros calendarios, como China. China tiene su propio calendario, y otros países más del lejo oriente. Pero los hebreos también tienen el suyo. O sea, los judíos utilizan su propio calendario, que es el hebreo. Y los árabes utilizan el suyo. El asunto es que en la Biblia se dan una serie de profecías, pero basándose en el calendario hebreo y el calendario arameo. Nada de esto tiene que ver con el calendario gregoriano, que fue impuesto posteriormente por la iglesia católica, apostólica y romana. El calendario que están utilizando los testigos de Jehová para tratar de interpretar las fechas y las profecías que se dan en la Biblia, es un calendario que impuso la iglesia católica, apostólica y romana. ¿Cómo es posible que Charles St. Rose se haya puesto a hacer eso? Cuando las profecías se basaban en el calendario hebreo. Por lo tanto, nadie sabe el día y la hora. Nadie sabe realmente cuándo es que eso va a ocurrir. Pero ellos aún así todavía estuvieron en la atalaya del 15 de diciembre de 2003. Todavía estuvieron utilizando el calendario gregoriano cuando se pusieron a comparar la profecía que dio Jesucristo, que dijo que así como fueron los días de Noé, así será durante la presencia del Hijo del Hombre. Entonces hablaron de unos 120 años en los cuales Noé estuvo predicando desde el momento en que se dio esa profecía hasta el día en que llegó el diluvio. Unos 120 años. Pero realmente fueron 120 años. Y para el tiempo de Noé no se había escrito nada todavía. Todo era por tradición de enseñanza de generación tras generación. Pero ellos tenían su propio calendario también, que posteriormente fue el que prevaleció para la época de Moisés, que fue el calendario hebreo. ¿Notaron ustedes ese punto? Entonces dicen los testigos de Jehová que así como ocurrió eso, ocurrirá para nuestros días o para la presencia del Hijo del Hombre. Y hablando desde el 1914, ellos dicen hoy ya han pasado unos 90 años. Pero 90 años, ¿de qué calendario? Del calendario gregoriano. Que no tiene que ver, repito, no tiene que ver nada con el calendario hebreo. Y el cálculo de las fechas y los tiempos es completamente distinto. Ellos todavía siguen insistiendo en el mismo error. El cielo para ellos es verde. Por más que usted quiera decirles no, eso es azul. Ellos siguen tercamente insistiendo en que el cielo es verde. Así que simplemente piensen. No solamente es el hecho de que hayan fallado, se hayan atrevido a profetizar en el nombre de Jehová. Lo que han dicho no se cumplió. Lo que demuestra, según Deuteronomio, del capítulo 18, versículos 20 al 22, que son falsos profetas, que no están hablando realmente de parte de Jehová, que es una organización religiosa falsa, están jugando con las fechas y están jugando con las profecías. Y digo que están jugando porque ya Jesucristo lo advirtió en Hechos capítulo 1, versículo 7. No es de ustedes el estar calculando los tiempos y las razones de los tiempos que el Padre mismo ha determinado en su autoridad, en su jurisdicción. Ya Jesucristo lo dijo. Eso no le pertenece a ustedes. Eso solamente le pertenece al Padre, porque Él es el único que lo sabe. Por más que nosotros tratemos de saberlo, jamás lo vamos a saber. Jamás lo vamos a averiguar. Nunca se va a saber cuándo viene el fin. Nunca. Porque eso, por más que tratemos, no lo vamos a poder lograr. Porque eso solamente está en la naturaleza de Dios. No está en nuestra naturaleza humana saber esas cosas. El conocedor de los tiempos es Jehová Dios. Yo le llamo Jehová Dios, ya por la costumbre que tengo. Pero Él es el Altísimo, Él es el Creador. Eso solamente está en la naturaleza de Él. Pero no está en nuestra naturaleza saber esas cosas. Por eso Jesucristo lo dijo en Hechos 1, 7. No es de ustedes estar conociendo esas cosas, estar calculando los tiempos y las sazones. Pero los testigos de Jehová continúan haciéndolo. No solamente profetizaron en el nombre de Jehová y lo que dijeron no se cumplió, sino que han continuado haciéndolo en violación a lo que dijo Jesucristo. Pero también están cometiendo el error de analizar y calcular fechas basándose en el calendario gregoriano cuando esas profecías se hicieron tomando como base el calendario hebreo. Por eso no le están pegando. Por eso, por más que quieran, no lo van a lograr. Primero, no les pertenece a ellos. Segundo, son falsos profetas porque lo que están diciendo no se está pegando. Y tercero, están cometiendo el error de utilizar el calendario gregoriano en profecías que se hicieron tomando como base el calendario hebreo y el calendario arameo. Que por lo que ellos han demostrado no tienen ningún conocimiento alguno. Y no digo que yo tengo conocimiento de esos calendarios porque yo realmente de eso no conozco nada. Pero por más que yo quiera saber, realmente tampoco lo voy a averiguar porque ya Jesucristo lo dijo. No está en mi naturaleza saberlo. Ni está en la naturaleza de nadie aquí en la tierra. Eso solamente lo sabe Jehová. Lo que solamente Jesucristo dijo es, manténganse ustedes alerta y oren de continuo. Simplemente. Oren de continuo. Ahora, la pregunta es, ¿realmente debemos seguir haciendo eso? Pero con la Watchtower, cuando ya la misma Watchtower ha demostrado que no tiene la aprobación de Jehová. Se ha probado aquí en YouTube que ellos no tienen la aprobación de Jehová por todas las cosas que se han mostrado en la misma literatura de ellos y por lo que acabo yo de explicarles. Así que solamente sabe Jehová quién está bien y quién está mal. ¿Qué religión es falsa? ¿Qué religión es verdadera? Cada cual tendrá sus razones para decir que lo de ellos es verdadero. Para mí la verdadera religión se basa en el verdadero amor. Y claro está, hemos contado una serie de experiencias para alertar a los demás. Para que eviten tomar decisiones de las cuales en un futuro, al igual que nosotros, se vayan a arrepentir. Por eso nosotros estamos publicando todas estas cosas. Para demostrar que no hay excepción entre una o la otra. Simplemente. Simplemente tengas cuidado. Tengan cuidado con ese jueguito de las profecías. Pero ya se ha demostrado claramente que la Watchtower se ha estado equivocando vez tras vez, pero continúa insistiendo en que el cielo es verde. En decir que el cielo es verde. Cuando en realidad el cielo es azul. Desde nuestro punto de vista, desde nuestra ilusión y lo que nosotros hemos identificado como color azul. Porque sabrá Dios de qué color es realmente. Pero nosotros lo vemos de esa forma. es otra ilusión más que nosotros tenemos. Simplemente tengan mucho cuidado y analicen todas las cosas antes de creerlas. No todo es la verdad. Gracias.